Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México le dio fama y dinero pero ahora vende tacos en la calle. Hexatlón México es una excelente plataforma para que atletas puedan conseguir la fama e involucrarse en TV Azteca, pero no siempre se pueden mantener en el gusto del público. Tal es el caso de este joven deportista, quien comenzó su camino en el programa de la Jusco pero ahora la fama se le acabó y terminó vendiendo tacos en la calle. ¿Qué sucedió? En La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles. ¿Quién es Emmanuel Chiang? Emmanuel Chiang en Hexatlón México. Se trata de Emmanuel Chiang, atleta conocido por su participación en Hexatlón México pero que desapareció de la pantalla chica después de esto. Durante la competencia se destacó como uno de los más polémicos, sobre todo de esta última temporada, lo cual le causó una mala fama, a tal grado que los televidentes festejaron su salida del programa. Tras ser eliminado tuvo varias invitaciones para integrarse a proyectos importantes, no solo de TV Azteca como en el matutino hoy de Televisa, pero rechazó cada invitación. Se pensaba que el atleta tendría un paso similar al de Aristeo Cázares, quien se convirtió en conductor de VLA antes de tener ese trágico final en la televisora. Pero no sucedió, tras atravesar una fuerte crisis económica por la pandemia de COVID-19, Chiang puso a prueba sus habilidades en la cocina y demostró que podía salir adelante sin la televisión. Conocidos como los tacos del mamado, debido a su corpulencia física, es el nuevo negocio de Emmanuel Chiang, quien creó un nuevo concepto de esta rica comida mexicana. Su puesto ambulante se ubica en Aúbel Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de México, y son de los más deliciosos, según las personas que los han probado. El ex atleta de Hexatlón México se han robado todas las miradas por parte de los amantes de la comida, ya que además de la rica comida, se llevan un buen taco de ojo. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.